Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Como siempre es un gusto poderlos saludar nuevamente. Mi nombre es Grecia Rojas y hoy miércoles les tengo la información en breve. Este miércoles se cumple un mes completo del estallido a huelga al interior del organismo operador de agua potable, alcantarillado y sanamiento de Morelia. En tanto el edil en funciones, Alfonso Martínez Alcázar enfatizó en el posicionamiento del municipio de no autorizar más presupuesto a la base trabajadora de Loapas. Hasta el momento la única posibilidad tangible de negociaciones se encuentra centrada en la transición de gobierno y la toma de protesta de Raúl Morón Orozco en la presidencia municipal de Morelia, sobre el cual no se ve ni una luz de esperanza para solucionar este conflicto que ha dejado al menos a 30.000 morelianos afectados. Y en otra información, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los integrantes de su gabinete para evaluar el avance en el cumplimiento de sus compromisos de gobierno. Durante un encuentro privado se evaluaron los lineamientos generales para la conclusión de proyectos que lleva a cabo la actual administración, así lo informó la presidencia de la república a través de un comunicado, así como el proceso de entrega y recepción con la próxima administración federal. Eso ha sido todo en parte, yo les deseo un excelente día y les recuerdo seguir manteniendo los informados visitando nuestras redes sociales, nuestro portal www.lavosdemichoacan.com.mx y en punto de las 3 de la tarde en directo noticias.